Hace tres meses José Miguel llegó a Puebla huyendo de Venezuela, el país que lo vio nacer y crecer, no le daba las garantías para seguir viviendo. El gobierno de Nicolás Maduro y los grupos afectos a él emprendieron una persecución en su contra, lo veían como enemigo de la nación. Y es que a sus 25 años, José Miguel ya era coordinador político del Partido Voluntad Popular, cuyo miembro fundador es Leopoldo López, el preso político más emblemático de Venezuela. La participaba en marcha, era parte del cuerpo estratégico de la unidad nacional en mi ciudad, en concentraciones, armaba equipos, además de eso me desempeñé como diputado estudiantil. Yo nunca traté de involucrar a mi familia en esto, siempre traté de ocultar información de ellos para que obviamente no se viesen en confrontamiento directamente con ellos. La persecución solamente la sufría yo y obviamente llegaba por mensajes de texto, por amenazas, notas, me llegaban informaciones a la sede de mi partido. Sí, amenaza de muerte, que era un fascista, que era una apátrida, que era un cachorro del imperio. Salir de Venezuela fue una difícil travesía. Por más de un año, José Miguel buscó y compró los dólares suficientes para abandonar el país. Fueron cerca de 1.300 dólares los que necesitó. Eligió venir a Puebla ya que tiene familia que vive aquí desde finales de la década de los 90. Pero sí tuve que realizarlo para no llegar directamente a un cuerpo de inmigración de mi país, etc. Sí, fue difícil. Puebla lo elegí primero por las oportunidades que ofrece por México, por ser un país en el que en los personas siempre he tenido mucha admiración. En Venezuela siempre tenemos mucho cariño a México, a los mexicanos. Ocho meses antes, su hermano mayor, Jesús Manuel, abandonó Venezuela y llegó a territorio poblano tras sufrir una amenaza de secuestro. Su información personal fue robada de su computadora y vendida a una cárcel venezolana, donde comenzó la extorsión a su familia. Pedían una cantidad de dinero para no secuestrarme. Entonces, obviamente, eso me llevó a estar un cierto tiempo escondido. Me movían de un sitio a otro mis papás o había familiares que iban por mí y me movían a casas de unas tías, de familiares. Realmente en eso pasó como dos meses y medio que estuve totalmente escondido. Solamente veía la luz del día por una ventana. Entonces, esa situación fue bastante difícil para nosotros. Estoy enamorado de Puebla. Las personas, el mexicano es muy, muy amable. Creo que aquí pues me he sentido como en casa. A estos hermanos Venezuela les duele en lo más profundo. A pesar de estar a miles de kilómetros de su hogar, siguen luchando por su país. Y es que aún viven en sus obras sus padres, hermanos, abuelos y amigos. Y en el caso de Jesús Manuel, su esposa e hijo. Obviamente me genera tristeza porque sé en primera persona la situación que está viviendo mi país. La situación que están viviendo los jóvenes estudiantes que están saliendo a marchar, que los reprimen, que los matan. Pero a la vez me da esperanza y yo sé que el bravo pueblo de Venezuela siempre va a seguir adelante. No por el hecho que estemos afuera no amamos a nuestro país o no luchamos por nuestro país. Como lo decían por ahí, estamos lejos pero no ausentes. Igual seguimos luchando. José Miguel asegura que al menos 300 venezolanos se encuentran en Puebla tras la crítica situación que vive su país. El domingo 16 de julio realizarán una consulta para los venezolanos que hoy radican en nuestra entidad sobre la situación que se vive en su tierra natal. Se realizará en la calle 29 C Sur, número 3519 de la colonia El Vergel. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.